¡Fonsi! Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo, sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, despacito.